Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de DMZ. Hoy voy a enseñaros a completar el desafío compañero de legión nivel 4. Para este desafío tenemos que eliminar varios enemigos normales con escudo y por último un comandante cargando un rehén. Para completar esta misión vamos a utilizar una pistola como arma secundaria, ya que es la única que podemos utilizar cuando tenemos el rehén encima. Una muy buena sería la X-13, la automática, pero no podéis utilizar duales, ya que si cargas el rehén desaparece, no te deja utilizarla, así que te quedaría sin arma. Equipamos esa, yo creo que es la mejor opción que hay, le metemos un par de accesorios para precisión y va a funcionar muy bien. Y vamos a ir al mapa de Almarra, yo creo que allí es mucho más fácil ya que tenemos bastantes enemigos que no llevan blindaje, hay muchas más fortalezas y lo vamos a necesitar. Buscamos partida en Almarra, nada más empezar localizamos los contratos de rehén y hacemos uno de ellos para quedarnos con el rehén. Lo ideal sería completarlo con compañeros, gente que te ayude al menos uno, para que un compañero cargue el rehén y vaya con su pistola y los demás lo protejan. Así que la función de los demás jugadores del equipo sería ir avistando a los bots, los normales que no llevan blindaje para que los elimine fácil y atraer los disparos. Siempre el del rehén va a ir detrás porque los enemigos te van a disparar al rehén y lo matan muy muy fácil y luego tienes que estar buscando otro contrato, se pierde mucho tiempo. Así que los otros van atrayendo todos los disparos de los enemigos, mientras el del rehén desde un poquito más atrás los va eliminando poco a poco con una pistola. Incluso podéis subir en un coche que vaya en la parte de atrás el rehén, el compañero que lleva el rehén, y vaya eliminando a los enemigos que vais seleccionando poco a poco. Cuando tengáis ya los 17, que es aparte muy fácil, hacer los 17 normales, vamos a ir al segundo punto que se complica un poco. Aquí tenemos que matar a tres enemigos que lleven escudo mientras cargamos un rehén. Lo que vamos a hacer es buscar fortalezas porque ahí siempre suele aparecer uno o dos con escudo. Vamos a entrar nosotros primero y el que lleva el rehén que se quede el último. Así le decimos en cada habitación donde están los enemigos para que entre y pueda eliminarlo. Y cuando veamos a los que llevan escudo tenemos que atraer su atención para que nos dispare a nosotros y que le deje la espalda libre al que lleva el rehén para que pueda eliminarlo muy rápido. Con eso vamos a completarlo bastante fácil. Normalmente daos tres fortalezas como mucho, vais a tener ya los tres con escudo. Y ya pasaríamos al último punto, el más difícil de todos, que tenemos que matar a un comandante cargando un rehén. Los comandantes son por ejemplo el helicóptero, que yo creo que es el más fácil, el que yo elegí. Otro sería el juggernaut, que lo veo demasiado difícil para hacerlo con el rehén, te lo va a matar en un momento. Y el otro comandante que tendríamos sería el químico. Que igualmente hay que matarlo con pistola, está en una zona complicada, así que yo creo que la mejor opción sería el helicóptero. Y para eliminar a ese comandante lo mejor sería en el mapa de Asika. Porque allí aparecen todas las partidas, está todo mucho más controlado, el espacio es más pequeño. Y sale siempre en el mismo minuto de partida. En el minuto 12 siempre va a salir el helicóptero. Entonces nosotros vamos a estar muy atentos mirando el contador y cuando ya estemos en el minuto 13, por ahí más o menos, miramos el cielo y vamos abriendo el mapa. Ya que si aparece muy lejos de ti en la otra punta del mapa de Asika, no te va a salir la alerta de que ha aparecido el helicóptero. Tienes que estar tú atento y mirar, si lo ves a lo lejos, le disparas. Lo primero tienes que dispararle un par de balas para que le haga daño y ya venga a tu zona. Y una vez que le ataca, vendrá directamente a por ti. Esto hay que hacerlo lo más rápido posible, ya que mucha gente para otros desafíos va a destruir el helicóptero. Y te interesa hacerlo tú para que te cuentes tu desafío. Entonces, una vez que estamos en Asika, ya tenemos nuestra partida. Hemos buscado el rehén, lo llevamos encima, esperamos el minuto 12 y en cuanto salga le comenzamos a disparar. Tiene como diferentes fases. En la primera se le rompe una ala, por así decirlo, donde lleva los misiles y todo eso. Luego se le rompe la otra y ahí ya sabemos que le queda muy poca vida. En ese momento, se vuelve como un poco loco. Va a empezar a disparar por todos lados. Se mueve de forma muy aleatoria. De hecho, yo estaba en una torre y se estrelló contra la torre para matarme. Y cuando llegue a ese punto en el que ya no tiene ninguna de las dos alas, vamos a dejar que el único que dispare, para que lo elimine del todo porque ya le queda poca vida, sería el que lleva el rehén. Lo vamos cubriendo con cuidado. Atraemos los disparos, los demás miembros del equipo, para que a él no le maten el rehén con un misil o lo que sea. Con cuidado y que le vaya vaciando unos cuantos cargadores. Si hemos equipado la munición para esta parte, para la tercera, la munición perforante, vamos a hacerle más daño a vehículos. Se lo podéis poner a la pistola X13, junto con el cargador de 50 balas. Y le vas a tener que meter 4 o 5 cargadores más o menos. Depende de lo que le hayan quitado tus compañeros. Pero yo intentaría no quitarle demasiada vida una vez que ya se le hayan roto las alas, por si acaso se lo quitamos, ya que solo va a contar si él lo elimina. Si él le da el último toque para que ya se muera del todo y explote. Entonces contará para todos los que tenemos la misión equipada. Es un poquito complicado y hacerlo solo, este desafío, al menos el segundo punto y tercero, lo veo difícil, pero el primero sí que se puede. Lo ideal sería al menos dos personas buscar equipo para hacer esta misión. Pero es divertida de hacer, la verdad es que nos lo pasamos bastante bien haciendo esto. Tuvimos que intentarlo unas cuantas veces porque nos eliminaban al rehén, o aparecía un equipo, perdíamos mucho tiempo. Y esos serían los mejores consejos que puedo daros para que completéis este desafío. Es bastante divertido, como digo. Dejarle un buen like si os ha servido de ayuda a esta guía. Ya sabéis que podéis suscribiros para no perderos ningún desafío, ninguna misión de DMZ, nada de lo nuevo que va saliendo y Warzone 2 y Modern Warfare 2 igual. Voy a estar todos los días jugando en la plataforma morada, tenéis el link aquí abajo. Siempre estoy jugando con seguidores, así que si queréis pasaros echamos unas partidas. Y como siempre, yo voy a seguir jugando un rato y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!